Estamos ahora con Maxi Pardo, que es autor, cantante y también conductor o co-conductor. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por invitarme. Una alegría. Bueno, contame primero, hagamos un repaso de tu trayectoria. Sí. ¿Cómo empezás vos a dedicarte a la música? ¿Cómo empiezo? Y la realidad es que empecé de casi de casualidad. Porque en una etapa donde medio que estaba, no sabía qué estudiar, ni tenía trabajo. Estaba como medio dando vueltas por ahí. Y asistí a una clase de guitarra de un primo mío y me gustó lo que le estaba enseñando ese profesor, aunque yo nunca había tocado nada. Tomé un par de clases y bueno, empecé a componer canciones a la segunda clase. Y ya el año estaba viajando a Estados Unidos, grabando en compañía. Fue como una cosa medio de repente. Y bueno, los primeros años me dediqué mucho a componer canciones para tiras, para publicidad. Después empecé a componer para artistas, hasta que empezaron a aparecer los artistas grandes, de los tequis, Cristian Castro. Después los tequis me abrieron las puertas con Luciano Pereira. Quiero detenerme un poquito antes de llegar ahí. ¿Cómo fue esa transición? O sea, vos decís, ya la segunda clase arranqué a componer. ¿Cómo pasaste de que arrancaste a componer a que ahí nomás empezaste a escribir, bueno, música o canciones para publicidades? Y bueno, después sí, una vez que uno, en general siempre una vez que uno está adentro y te ven, bueno, se aprecia más tu trabajo. Ahora, ¿cómo entraste? ¿Cómo se produjo ese primer trabajo? Boca en boca, boca en boca. Yo empecé a escribir canciones y por ahí esas canciones, yo tenía, no sé, 18, 19 años y uno le dijo, te quiero presentar a un artista, tengo un productor amigo de amigo, entonces me fueron escuchando productores y por eso tenía mucha facilidad para componer letras, inclusive que me ponían un papel un poco más de una persona más grande que aunque había tenido vivencias que en realidad no había vivido. Entonces, a raíz de eso también dije, mira, la verdad que podés escribir tranquilamente canciones para otros o porque tenés la capacidad de ponerte en cualquier papel, ya sea de una publicidad, ya sea de un autor o de un intérprete y así fue. Me fueron presentando con uno, fui haciendo un gol y después el otro y el boca en boca y así fue creciendo. En algún momento vos dijiste, bueno, ¿y por qué no soy yo el que se sube al escenario? Sí, inclusive la misma gente, la misma gente que empezó a conocerme, que me dijo, tenés que salir vos a defender lo tuyo porque tenés mucho para mostrar y bueno, a partir del 2006, 2007 empecé a darle fuerte hasta que me llegó una oportunidad en el 2014 que me fui de gira con Arjona por Centroamérica, por Costa Rica, Honduras, Guatemala, empecé a girar fuerte con Arjona y empecé a tener mucho público en Centroamérica, que de hecho voy mucho allá, tengo mucho público y ahí dije, bueno, ahora que está funcionando muy bien acá, quiero defender mi país y en los últimos cinco años empezó a haber un crecimiento muy grande. Igual yo siempre toqué, siempre fui músico de laburo, siempre toqué en bares, en todos los lugares, siempre fui músico de tocar. Hasta que, bueno, después lo mismo, empecé a tener público y empecé a llenar teatritos, chiquititos, después pasé al Maipo, después llené el Astro, después llené el Ateneo y así empezó. Hasta que, bueno, cultivé un muy lindo público y bueno, que eso, estoy muy agradecido por eso. Bien. Eliana. Maxi, además, como vos decís, te va muy bien en tu carrera y llenás teatro y tuviste un crecimiento increíble, en uno de tus shows fue la verdad que bárbaro, porque terminaste vos acompañado por los techies, por Manuel Wirts, por Banana Purredón, cerraste con Cristian Castro, o sea, cosas que fue, para un artista me imagino, ¿cómo lográs eso? ¿Cómo lográs? ¿Te hacés amigo? Porque la verdad que fue increíble. Mirá, primero el tema de la composición o el tema de, me abrió muchas puertas con muchos artistas, por ejemplo, en el caso de Cristian, cuando me dicen, hay una posibilidad para escribirle canciones a Cristian Castro, cuando tenés que componer para otro artista tenés que tratar de convivir con el artista, entre comillas, tenés que tratar de compartir cosas para entender un poco qué es lo que el artista quiere y cómo vibra. Entonces muchos artistas me dicen, che, pero tus canciones me encantan. Entonces, por ejemplo, en el caso de Cristian, ahí es donde me dice, che, quiero grabar con vos, o se empieza a generar otra relación, o por convivir también te haces amigo, con los techies fui mucho tiempo a Jujú y se arma como una familia, y con todos. La verdad que son artistas que evidentemente hay una cuestión de afinidad y tengo muchísimos amigos que después, bueno, ahora que hice todo este año, que empecé en televisión y estuve casi dos años en tele, cuando los llamás y les dices, quiero que vengan a mi programa, la verdad que están todos. Y eso, bueno, habla de poder tener un vínculo sano y sincero con ellos. Sí, porque además no te quedaste con la música, sino que hiciste pequeñas participaciones en televisión y llegaste a conducir o co-conducir tu propio programa. Contanos un poco de eso. Sí, claro. Bueno, sí, hice, en principio hice Cita con el Amor, que es un programa que se emitió por net, que fue, entrevisté, está todo en YouTube, Cita con el Amor, Maxi Pardo. Entrevisté a grandísimos artistas en lugares emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires, todo con una producción muy grande, muy turística. Y bueno, ahí pasó Sandra Mianovic, Fabián Agantilo, Miranda, Manuel, Banana, bueno, un montón de artistas. Y después, a raíz de eso, que fue bien, hicimos una apuesta más grande y me lancé como conductor. Ahí estuve en América todo el año, que terminamos hace poquito, con Rock & Fans, un programa donde en el principio empezó Javier Calamarco haciendo la cocina. Y después Cucho me acompañó un poco en conducción. Yo siempre fui el conductor y el que le entrevista y hacía todo. Y hacíamos un fogón, una cosa muy linda, que también está todo en YouTube. Guillermo Coppola también estuvo. Tuvo Coppola, la primera etapa estuvo Coppola, sí, sí, la primera etapa. Hacíamos la guilloterapia con guillote. Así que bueno, fue un año increíble. Después también con Pampita todos los viernes, terminamos justamente, hoy terminamos. ¿Cuánto antes de que se concretara este proyecto vos pensaste, en algún momento el proyecto se concretó y entonces empezaste a conducir, pero en qué momento dijiste, puedo conducir un programa? No tuve tiempo para, porque... Simplemente pasó. Yo venía de, como decía Eliana, yo venía de llenar el Astros en el 2019, con Ángela Leiva, con Cristian, con Banana, todos un montón de amigos, todos los tequis que vinieron de Júdia a acompañarme, fue un espectacular. Y empiezo a laburar con una productora que tenían ganas de poder un poco ayudarme a crecer. Y bueno, ya hacíamos alguna cosa con los tickets, viste bien cómo se hace con disqueras. Y cuando viene la pandemia, yo estaba en mi mejor momento. Entonces mi manager de ese momento dice, no, no nos vamos a quedar quietos. Vamos a quedar quietos. Entonces empecé, empecé con el Pollo Álvarez, con amigos así, en Cuarzo, después con Pampita, hasta que a los dos, tres meses dijimos, vamos a hacer un programa propio. Y bueno, y ahí me obtuve de compartir, primero en entrevistador, que era más de un entrevistador, no era tan conductor, y bueno, y en Rock and Fans, en el programa de América de los Domingos, en su programa domingueros, ya era conductor. Pero la gente que me conoce sabe que en realidad yo soy así, no había una cosa como impostada. Yo soy así, y así soy como hablo con los artistas. Y me resultaba natural, quizás también tantos años de escenario, y te da esa cosa, ¿no? Que te da una forma de hablar con el público y bueno, me resultaba natural esa cosa de conducir. Después fui aprendiendo las cosas de la tele, que los productores me fueron enseñándolos, pero... Sí, sí, te van marcando. Sí, sí. ¿Querés? Te veo ahí con la guitarra, ¿querés? Estás con la guitarra. ¿Algo? Bueno, vamos a cantar, vamos a cantar, si querés, justamente el tema que grabé con Cristian Castro, a dúo, que se llama ahora mismo, que puede estar en YouTube, lo vamos a contar, aunque no está Cristian acá, si me imaginas, se puede entrar por acá, ¿no? ¿Cómo olvidarme de tus besos, del olor de tu vestido, y de ese viaje al universo que te había prometido, y de esa noche iluminada, con la luna de testigo, y cuando sola decidiste, enredarte en mi destino, y cómo hacer para olvidarme, de los juegos en tu cuerpo, y del calor de tu mirada, cuando me sentías dentro, y cómo hacer para que sientas, lo que estoy sintiendo, y ahora mismo, ahora que late el corazón, que estamos vivos, que las agujas del reloj, se han detenido, aprovechemos el momento, para amar, y cómo hacer para alejarme, si vivir sin ti no puedo, y que el calor de tu mirada, no se convierta en un recuerdo, y cómo hacer para que sientas, lo que estoy sintiendo, y ahora mismo, ahora que late el corazón, que estamos vivos, que las agujas del reloj, se han detenido, aprovechemos el momento, para amar, ahora mismo, ahora mismo, quiero preguntarte esto, en algún momento, o sea, vos empezaste componiendo, para todos, y en algún momento, decidiste, lo que te impulsó, fue decir, bueno, estoy escribiendo éxitos, para los demás, los escribo para mí, simplemente, seguiste el impulso, de bueno, subirte al escenario, ¿qué te llevó, a hacer ese cambio? No, 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 para nada, digamos, yo, desde el día, que agarré la guitarra, para mí, era una guitarra, y un escenario, simplemente, a nivel, negocio, en la música, porque los músicos necesitamos, hay que vivir de algo, hay que vivir de algo, era mucho más rentable, componer para otros, pero, pero, siempre, me gustó, a mí ser frontman, igual no es que siento, que son éxitos para otros, la verdad que, cuando voy al norte, y veo a, no sé, 25 mil personas, cantando a capela, una canción, que compuse yo, es, es, la misma satisfacción, digamos, no es que siento, que se la di a otro, al contrario, y aparte, realmente, todos los artistas que escribo, son bastante, siempre son bastante generosos, en realidad, el compositor, no es que tiene que ir diciendo, esa la hice yo, yo, hay muchos autores, que lo hicieron, y yo no estoy de acuerdo, con esa, porque si te contratan, para componer, te la tenés que bancar, y si sos compositor, te la tenés que bancar, pero, todos, todos los autores, siempre compartieron, que esa canción, también la escribí yo, la terminé, la terminé cantando, como el caso, bueno, de muchos artistas, nombro a los tequis, bueno, porque los tenemos acá a mano, pero, pero no, no, simplemente, fue que un momento, me desvié, un poco más, al negocio, y cuando, llegué a Centroamérica, y tenía tantos fans, cuando me bajé del avión, en Costa Rica, y en Honduras, y había pancartas, y todo, yo agarré mi marcha, y dije, dale, está todo armado, no puede ser, decíme la verdad, me dice, te juro que no, así que bueno, dije, ok, acá está pasando algo, más que nada, y bueno, y empecé a laburar, y bueno, hoy por suerte, tenemos estas dos facetas, de escenario, de tele, que bueno, toca, y bueno, y ahora que probaste, un poco la conducción, te tira, decís, bueno, no, está bien, jugué un rato, pero lo mío, es la música, pero no es por conducción, no es que me gusta, simplemente, conduzco, porque son mis programas, y porque, tiene mi espíritu, y las cosas que hago, tienen, el sello mío, de lo que yo soy, por eso, tengo ese vínculo, con las artías, porque cuando me tomo un café, con un artista, grande, que tuve la suerte, de tomarme un café, no sé, con, no sé, barjona, por decir algo, y comer un asado, tengo esa misma charla, y tengo esas curiosidades también, y por eso charlo, como así, todos los artistas que invito, son ídolos, pero me gusta, me parece que está bueno eso, de que, es poder hacer algo de medios, con los músicos, desde un lugar, conducido por un músico, me parece que está, que está bueno, y bueno, ahora hay un montón de programas de música, nosotros estábamos en mitad de la pandemia, en pleno 2020, hicimos un hueco, no sé cómo hicimos, y éramos el único programa de música, así que, vamos a seguirte, con ganas de hacer algo, me gusta con artistas emergentes, artistas callejeros, siento que como a mí, me costó tanto llegar, y también tuve grandísimos artistas, enormes artistas, que me han dado, se llama, Marco Antonio Solís, Camilo Sesto, Arjona, Cristian, Castro, bueno, enormes músicos, que me han abierto esos escenarios, creo que mi responsabilidad también, poder, si yo tengo un espacio, poder abrir, espacios a artistas, a artistas nuevos, a artistas que hay, que no se los escucha, ¿tenés ganas de hacer una más? Dale, podemos hacer justamente, vamos a hacer esta canción, que escribí con los tequis, hasta el otro carnaval, a mí me encanta, si es folclore, iba a hacer otra, pero vamos a hacer esta, aparte con los hermanos, los tequis, hasta el otro carnaval, que bueno, este disco estuvo nominado, este disco estuvo nominado, Grammy Latino, así que, vamos a hacer esta, para mis hermanos los tequis, que se viene el carnaval. Eres el agua de este manantial, eres la luz de toda inmensidad, detrás del valle de mi soledad, eres el tiempo que me pasó, eres la pena y fuiste el adiós, eres camino y yo el caminador, y cuando sopla algo de viento, cuando es carnaval, te siento y te recuerdo corazón, 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 y cuando vuelva, te daré todos mis sueños, te daré hasta mis razones, en un baile apretaditos, dejaremos corazones, en las noches te he extrañado, hasta el otro carnaval. Eres el atardecer de un verano, eres el ángel que está de mi mano, eres el diablo que te abraza hoy, yo soy el cerro, tú la libertad, eres el aire que trae la sal, y en las estrellas te voy a soñar, y cuando sopla algo de viento, cuando es carnaval, te siento y te recuerdo corazón, corazón, y cuando vuelva, te daré todos mis sueños, te daré hasta mis razones, en un baile apretaditos, dejaremos corazones, en las noches te he extrañado, hasta el otro carnaval. Muy lindo, realmente. Ahora tenemos una pregunta de Liana. Hablemos del proceso creativo. Yo quería saber cómo es esto del mito, que dicen que para componer un tema tenés que estar medio bajoneado, o haber atravesado algún desamorío, alguna dificultad amorosa. Es tan así, sobre todo porque sos tan prolífico, y sobre todo porque tenés artistas tan disímiles, entre uno y otro, uno es más pop, el otro es más melódico, el otro es folclórico. ¿Cómo es ese momento en el que tenés que enfrentarte a la guitarra y a tu creatividad? Mirá, la realidad que para mí, a mí el mito me tocó, porque es verdad que hay que tener que estar, cuanto más triste y más roto estás, por lo menos en mi caso me ayudó muchísimo a componer mis primeras canciones de amor, eso es así. Después por ahí con los años vas teniendo ya como, vas generando como herramientas y técnicas y formas que por ahí hoy, hoy por ahí canto una canción que estoy destruido, en realidad nada que ver, simplemente que, pero yo creo que es así, que cuando estás emocionalmente quebrado, o no solo para el lado triste, sino cuando estás arriba también, y ayuda muchísimo para componer. No me pasa cuando me piden canciones para otro, porque ya es como que mi cabeza chipea para otro lado y ya estoy creando una realidad que no es. Pero cuando es para mí, sin duda ayuda muchísimo que estés emocionalmente tocado. Y no necesariamente, o sea, por eso, para cualquier lado, no necesariamente... Y qué tan, digo, esto es muy personal, pero, qué tan mal estabas cuando compusiste por ahí los mejores temas. No, no, la realidad es que, mirá, la primera época cuando yo empecé a componer estaba muy mal, y era todo una conquista, ¿no? Era todo, todas canciones eran, eran como, por ejemplo, era una bandera y dice, esta tiene que ser mejor porque esta la tiene que conquistar. Entonces era todo como, goles, ¿no? Porque era como una cosa de, todavía hay que ganar. Sí. Pero después, me pasa que en la última etapa de mi vida, en los últimos años, es cuanto mejor estoy, cuanto más arriba estoy, cuanto más plantado estoy conmigo, mejor momento espiritual y alegre, me salen muchas mejores canciones que si estuviese triste. Pues son etapas, también. Y también si tengo que, bueno, Max me dice, vamos a terminar el disco, estamos medio lento, qué sé yo, también me puedo crear un personaje, puedo ponerme en un actor y sentirme triste, aunque no lo esté. Y puedo ponerme en un papel de tristeza y me lo pongo también. ¿Cuánto te influye el feedback que tenés de la gente cuando estás arriba del escenario? Mucho. Mucho. Pero con el tiempo traté de, mirá, los primeros años era difícil porque estaba todo el tiempo pendiente si la cara de la gente, si le gustaba o no. Y después con los años entendí que la artista tiene que subir al escenario, hacer lo suyo, olvidarse, o sea, olvidarse de lo que le, porque a veces vos, por ejemplo, estás, te hablo en un show, por ejemplo, estás en un show y vos estás, por ejemplo, hay un lugar de 1500 personas, o me ha pasado a tocar el soporte para 40.000, y vos ves la gente que mientras estás cantando, estás mirando un celular, o estás en un teatro, estás mirando un celular y están así, vos decís, pero te tenés que abstraer, porque la gente en realidad por ahí te va a ir al celular por algo, o porque necesita, porque está, es como que es mucha información. ¿Qué opina ahora de opinólogo de, bueno, este surgimiento de varias artistas femeninas, que es demasiado por ahí, ¿no? Para el mercado de la música, no sé cómo lo analiza él, con Lali Espósito, Jimena Barón, Flor Vigna, tantos nombres, bueno, Lali ya hace rato que está, pero que están surgiendo ahora. A mí me encanta, la verdad que está buenísimo, primero y principal que hace tanto tiempo que la música argentina no tenía una visibilidad internacional como la está teniendo hoy, ¿no? Entre, entre ambos sexos, por decirlo de alguna manera. Y sí, me encanta lo que hace Lali, pero es un crack. Bueno, Tini, para mí, bueno, Tini está en una liga, está en otra liga, es increíble. Lo de Flor Vigna me sorprendió también, pensé que no. A mí me encanta, y me encanta el reconocimiento internacional, el respeto que están teniendo por la música, por este formato de música nuevo, urbano en el mundo. Y hace mucho, hace muchísimos años que no tenía ni idea internacionalmente qué hacíamos la música argentina. Y hoy pasó como, wow, la música argentina en ese tipo de música está siendo muy respetada y me encanta. Y lo que están haciendo las chicas es, chicas y chicos, espectacular, me encanta. Bien. Si querés, podemos cerrar con un último tema. Podemos cerrar con, bueno. Dale. Dale. No, no sé si por ahí. Me estoy engolosinando, pero bueno, ya que te tenemos acá. No, no, perdóname si no me ríos, que estoy deseándote. eh, y, eh, ven y mírame, voy acercándome de a poco hacia tu piel. Ey, escúchame, voy a decirte al oído lo que estoy imaginándome y pensándote. Y si no puedo actuar de otra manera, es porque siento el fuego que me quema. Estoy a punto de volarme la cabeza por este amor. oh, 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 vamos de a poquito, oh, oh, vamos pegadito, oh, oh, vamos de a poquito, oh, oh, no tengas miedo si quedamos pegaditos. Bueno, muchísimas gracias por venir. Fue un verdadero placer. No, gracias, gracias. Gracias a ambos. Muchas gracias. Gracias.